Hola amigos, hoy quería hablarles de depredadores marinos. Los restos fosilizados de un ichthyosaurio gigante fueron descubiertos recientemente en el Reino Unido. Con una longitud de 10 metros y un cráneo que pesa aproximadamente una tonelada, es el ichthyosaurio más grande y completo de su tipo encontrado hasta la fecha en Gran Bretaña. Este esqueleto fue descubierto en febrero del 2021 y excavado en agosto y septiembre por un equipo de paleontólogos del Reino Unido dirigido por un experto en ichthyosaurios. Con base en el análisis de fósiles microscópicos del sedimento circundante, se pudo determinar que este ichthyosaurio tiene entre 181 y 182 millones de años. La anatomía de la criatura sugiere que lo más probable es que sea Temnodontosaurus. Esto lo convertiría en la primera aparición de esta especie de ichthyosaurio en el Reino Unido. Es un error común creer que los ichthyosaurios eran dinosaurios que nadaban. En realidad eran un grupo de reptiles marinos que vivieron durante la era mesozoica como grandes depredadores exitosos fueron fundamentales para los ecosistemas marinos mesozoicos. El número de especies de ichthyosaurios alcanzó su punto máximo durante el periodo triásico, entre 250 y 201 millones de años, y especialmente en el periodo jurásico, entre 201 y 145 millones de años. Pero estos no fueron los únicos depredadores que patrullaban los mares prehistóricos. Echemos un vistazo a otras criaturas que dominaron los océanos del jurásico. Los plesiosaurios, que significa cerca del lagarto, eran un grupo de grandes reptiles marinos de cuello largo que pertenecen al orden de los plesiosauria. Estos animales aparecieron en el periodo triásico tardío, se hicieron especialmente frecuentes durante el jurásico. Prosperaron hasta que desaparecen en el evento de extinción entre el cretácico y el paliógeno, hacia aproximadamente 66 millones de años. Los plesiosaurios existieron en los océanos de todo el mundo, en los mares europeos, alrededor del océano pacífico, también en Australia, América del Norte, América del Sur y Asia. Los plesiosaurios variaban en longitud desde menos de 2 metros hasta más de 17 metros. Algunas especies tenían cuellos increíblemente largos, casi el doble que el resto de su cuerpo. Los plesiosaurios tenían un cuerpo ancho y plano, cola corta y 4 aletas largas, que hacían de este animal un gran nadador. También tenían una cabeza pequeña, pero estaban llenos de dientes afilados y puntiagudos, para facilitar su dieta de peces y moluscos antiguos, parecidos a calamares. Igual que los ichtiosaurios, los plesiosaurios daban a luz crías vivas. El primer esqueleto casi completo de plesiosaurio fue descubierto en 1823 por la buscadora de fósil espionera Mary Eining. Los pliosaurios, que significa más lagarto, son otro grupo de reptiles marinos del Jurásico, que también pertenecen al orden plesiosauria. Pero, a diferencia de los primeros que les conté, los plesiosaurios de cuello largo, estos animales tenían cuellos cortos, con una cabeza grande y alargada, similar a la de los cocodrilos. Los pliosaurios variaban entre 4 y 10 metros de largo, pero podían llegar hasta 15 metros. Los pliosaurios también tenían dos pares de poderosas paletas y una cola relativamente corta. Durante ciertas partes del periodo Jurásico, fueron los principales depredadores del océano. Las poderosas mandíbulas de esta criatura, tenían dientes afilados icónicos, que usaban para alimentarse de peces, tiburones, ictiosaurios y otros plesiosaurios. Al igual que los plesiosaurios, los pliosaurios se extinguieron en el evento de extinción del cretácico paleógeno hace 66 millones de años. Y bodus, que significa diente jorobado, es un género extinto de tiburón que aparece por primera vez hacia el final del periodo Pérmico, hace unos 260 millones de años. Tuvo un gran éxito en los mares jurásicos poco profundos, lejos de las aguas profundas que habitaban los plesiosaurios y pliosaurios. Este género tenía un cuerpo hidrodinámico en forma de uso alargado y afilado en ambos extremos, lo que le permitía moverse rápidamente a través del agua. También tenía dos aletas en la espalda que lo habrían ayudado a conducir con precisión. Estos depredadores oportunistas típicamente crecían hasta los dos metros de largo. Y bodus consumía una gran variedad de presas gracias a sus dientes que estaban dispuestos en dos grupos. En la parte delantera había dientes afilados y puntiagudos que eran útiles para agarrar a las presas, incluidos peces y calamares, mientras que los dientes posteriores eran redondeados y más adecuados para triturar la protección de los crustáceos. De hecho, se encontró un espécimen de Ibodus de Alemania relleno de Belemnites, moluscos cefalópodos extintos, lo que sugiere que esta criatura murió después de comer demasiados Belemnites. Este grupo de tiburones se extingue hacia el final del periodo cretácico superior, hace unos 66 millones de años. Los primeros dientes fosilizados de Ibodus se encontraron en el Reino Unido a mediados del siglo XIX, pero ahora se han recuperado también restos que incluyen partes de esqueletos, dientes aislados y espinas de la cabeza y aletas en Asia, Europa, África y América del Norte. Pero volvamos ahora a los ictiosaurios. Imaginemos que los delfines están desapareciendo en los océanos del mundo, como resultado de un cambio climático prolongado y una evolución lenta. Bueno, en realidad podría estar ocurriendo, pero también esto ocurrió en el pasado con un grupo de animales marinos, los ictiosaurios. Estos peces reptiles eran un grupo icónico de depredadores marinos en la era de los dinosaurios. Los ictiosaurios sufrieron las modificaciones más profundas para convertirse en nadadores rápidos y eficientes. Evolucionaron una forma de cuerpo similar a la de un tiburón. Sus extremidades se transformaron en remos musculosos y tenían algunos de los ojos más grandes en todo el reino animal, presumiblemente para buscar y cazar presas en entornos marinos profundos o turbios. Actualmente se conocen alrededor de 100 especies de ictiosaurios que cubren un reinado de 157 millones de años en los antiguos océanos, que terminó hace unos 90 millones de años. Los ictiosaurios, misteriosamente y a diferencia de los otros animales marinos que antes les nombré, se encontraron con su desaparición mucho antes de la extinción masiva debido a la caída del meteorito que cobró la vida de dinosaurios no aviares, amonites y otra cantidad de criaturas antiguas. Anteriormente se habían propuesto dos teorías para explicar la extinción repentina de los ictiosaurios, en primer lugar una mayor competencia de otros depredadores marinos, especialmente de peces nuevos que tenían un rápido movimiento y una rápida reproducción. En segundo lugar que su comida hubiera desaparecido, se creía que los últimos ictiosaurios dependían únicamente de un tipo de alimento, unos pequeños cefalópodos velemnitas y cuando estos sufrieron una extinción parcial hace unos 94 millones de años, los ictiosaurios pronto lo siguieron. Estas dos teorías tienen un punto en común, se basan en la idea de que no había bastante diversidad entre los ictiosaurios para que el grupo respondiera a cambios menores en la competencia y la alimentación. Los grupos más diversos son más variados en sus características físicas, por lo que pueden sobrevivir más fácilmente a las circunstancias y entornos cambiantes. Pero ahora sabemos que el registro fósil indica que los últimos ictiosaurios en realidad eran muy diversos. Científicos de la universidad de oxford estudiaron la diversidad de ictiosaurios durante el último capítulo de su historia que ocurrió en el periodo cretácico. Reconstruyeron la fluctuación en el número de especies de ictiosaurios y su capacidad de alimentarse, así como sus tasas de evolución y de extinción. Descubrieron que los ictiosaurios estaban muy diversificados en el cretácico y que existían simultáneamente varias especies con estructuras físicas distintas y nichos ecológicos diversos. Alguna evidencia incluso sugiere que nunca habían sido más diversos en los 120 millones de años anteriores de su historia. Pero al mismo tiempo, estos análisis indicaron que los ictiosaurios nunca habían evolucionado más lentamente. De hecho, solo unas pocas especies y formas corporales nuevas evolucionaron durante este largo periodo. Esto posiblemente indica que los ictiosaurios simplemente estaban bien adaptados a sus entornos del cretácico y no necesitaban evolucionar mucho más. Luego observaron que algo estaba ocurriendo con el medio ambiente global al revisar la evidencia de cambios en cosas como la temperatura de la superficie del mar, los niveles del mar y descubrieron que el aumento de las tasas de extinción de los ictiosaurios coincidió con un mayor nivel del mar y la volatilidad de la temperatura del mar. Esto dio la primera evidencia de un cambio ambiental global que condujo a la extinción de los ictiosaurios y esta extinción ocurrió en dos fases separadas por 5 a 6 millones de años. Durante este tiempo ocurrió una vasta serie de extinciones y evoluciones aceleradas en otros grupos marinos. Estos cambios afectaron a casi todos los ecosistemas marinos, desde los arrecifes de coral hasta el hogar de los grandes depredadores. Además estos eventos coincidieron con cambios profundos climáticos, continentes en rápido movimiento, vulcanismo intenso, polos sin hielo y episodios de anoxia o ausencia de oxígeno en el fondo del mar. Entonces la extinción de los ictiosaurios parece ser parte de un evento mucho más grande que probablemente fue provocado por cambios ambientales globales. No solamente desaparecieron los ictiosaurios en el curso de este cambio, sino que también evolucionaron numerosos linajes de peces óseos y de tiburones. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy sobre estos depredadores marinos, los espero nuevamente otro día. Un gran abrazo y cuídense un montón. Gracias. 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 Gracias.